... Hoy venimos a felicitar a don Francisco Miranda por su corto que se proyecta hoy, bueno, ayer se hizo en Marbella, hoy aquí en San Pedro de Alcántara, y bueno, ya nos hablaba en su día de la proyección que estaba pendiente y que bueno, me da mucha alegría a don Francisco Miranda, ¿qué tal? Pues muchas gracias, buenas tardes, pues aquí estamos precisamente a enseñarle al pueblo de San Pedro de Alcántara mi humilde película, el tren de las ocho, que ya pues a ver cuánta gente viene, yo espero que si no se irán a la sala es porque no quieren, pero bueno, también estoy muy contento, ha sido un pedíplo largo hasta conseguir la sala porque hay muchos compromisos, hay mucha gente que también produce, entonces, pero ya estamos aquí, por lo tanto lo vamos a aprovechar a tope. Vamos a hacer una introducción de lo que vamos a ver, ya para que todo el mundo pueda entenderlo bien, lo que vamos a ver en este cortometraje que se proyecta hoy. Pues mira, este es un cortometraje que sale de una, de mis, no de mis novelas, porque las novelas son largas, pero sale de relatos cortos míos que son cuentos y es una historia muy humana que se establece en la época de los años 40, 50, donde había mucha escasez de medios y el pobre hombre este, el maestro de escuela, que es el protagonista principal de la historia, resulta que riñe con su mujer con frecuencia porque no le alcanza para nada los dineros que él gana después de estar todo el día batallando como un loco, que pasa hoy también, que pasa también desgraciadamente, pero bueno, esta historia se ocurre en los años 40, 50, que tiene ciertas connotaciones de verdad y que reflejan la carestía de la vida en aquello entonces, no se puede comparar a los de hoy, es distinto totalmente. Y el segundo protagonista es el hijo de esta persona que al final se convierte en un pequeño héroe, hay que ver la película para comprenderlo, ¿no? ¿En qué te has pasado a la hora de escribir el libro? Porque claro, primero está el libro en el cual te inspirarías también, ¿en qué te indujo a escribir el libro? Bueno, te comento, esta historia no es de una novela, es de una serie de cuentos que yo tengo publicados hace ya muchísimos años, relatos inéditos, que no son inéditos, están editados, pero se llama relatos inéditos, y es uno de estos relatos, uno de estos relatos, porque si no, claro, en 12 minutos contaba una novela larga. Como una saga, ¿no? Sí, sí, no. Y tengo un montón, o sea, y claro, ha sido un peripe a lo largo, porque desde primero de año pasado estamos buscando sitios, emplazamientos, que tuvieran una estación de ferrocarril, que a mí me gusta mucho, que fuera auténtica, todas están camufladas, hemos tenido que desarmar. ¿Dónde transcurre la escena? Pues la escena toda está de noche, se graba de noche, con trucos, se graba de día, pero parece que es de noche, salvo la de la estación del ferrocarril, que es auténticamente de noche, y se ocurre en Almargen, Almargen, que es la, tú sabes, esta es una ciudad, un pueblecito muy bonito, muy bonito, de la ciudadanía de Ronda, todo eso, que es el más limítrofe de la provincia de Málaga. Almargen, allí transcurre toda la historia de este protagonista nuestro, con la mujer y con el hijo. Y bueno, este es el primer cortometraje que se va a desarrollar aquí, o tiene perspectiva de proyectar algunos más de su libro, de... Te comento, este es mi quinto cortometraje. Pero aquí en esta sala es la primera vez, quizás. En esta sala es la primera vez que vengo, yo no... Quizás estuve aquí un día a ver una peliculilla o alguna cosa, pero no había venido, nunca había traído yo mis películas aquí, no, no, jamás. Sí lo he, sí he tenido visualizaciones de películas en Málaga y en Antequera, como sabes, Antequera no, pues mi tierra tira mucho. Pero no, aquí no, y me encanta porque es una sala preciosa. Allí hemos estado en Río Verde, en el Instituto Río Verde. También tiene una buena sala, pero esta está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué estás trabajando ahora? Adelántame. ¿Estás trabajando ahora un nuevo libro que ya aprovecho para preguntarte? Yo estoy con otra novela, otra novela mía que se llama, eso sí lo puedo decir, Mariposas Blancas, pero esto va a ser ya, lo voy a pasar al cine en calidad de 120 minutos, o sea, largometraje. ¿Largometraje? Largometraje, tengo la suerte de tener un equipo detrás mía muy bueno de especialistas, de técnicos, de gente que sabe mucho de cine. Yo estoy adaptando el guión, digamos, literario a guión para cine. Y tengo, si Dios quiere, el apoyo de Netflix España. O sea, yo estoy ahora mismo, que no me lo creo. Las felicidades, Francisco, porque te mereces eso y más, ¿no? Porque eres un señor que te ha adelantado siempre a tu tiempo. Y has hecho cosas increíbles. Nosotros hemos seguido algunos de tus trabajos y realmente que no me encanta. Un poco inquieto soy eso, efectivamente un poco inquieto, sí. Pero me gusta, me gusta comunicarme y me gusta que la gente conozca lo que hago, bien o mal o mejor o peor, pero me gusta, ¿no? Claro, que tienes que darle a la luz. Muchas gracias por atenderlo y vamos a ver el corto, ¿no? ¿Qué dura? ¿Cuánto tiempo? Ya, ya, 12 minutos. ¿Cuánto tiempo? 12 minutos. Después vamos a tener una pequeña introducción, después el corto y después comentamos por si alguien quiere preguntar algo. De acuerdo, pues ahí estaremos. Pues vamos para allá. Gracias. 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 Hola. Hola. Esta cuesta me va a matar. ¿Dónde están los niños? ¿Dónde van hasta estas horas? Durmiendo, hombre, durmiendo. Como cada día regresas a casa más tarde, va a llegar el momento que se te olviden hasta sus caras. Llevas razón. ¿Pero qué quieres que hagas? Regreso a casa cuando termino. Total, pana. Cada día trabajo más y gano menos. Yo no sé lo que haces por ahí de la noche a la mañana. Lo que sí sé es que con el dinero que me das no me alcanza ni para comprar lo más mínimo. Bueno, y no hablemos de la ropa y los zapatos. Con el invierno a la vuelta de la esquina. Mira, comprendo que estás enfadada por la situación. Pero yo no soy el culpable de que haya tanta miseria por todos lados, ¿eh? Como no me ponga a atracar un banco. Mejor. Mucho mejor no irías. Me paso todo el día corriendo de un lado para otro. Que si correo, las inyecciones, la escuela, los recaos. Y cuando llego a esta casa, hogar, dulce hogar. ¿Has olvidado que le debo favores a medio pueblo a los que sirvo como un criado paná? Se aprovechan de mí desde el primero hasta el último. Y encima de todo agradecido. Ay, mardita sea mi suerte. Mira, tú sabrás lo que haces y cómo lo haces. Pero no podemos alimentar los higos a base de sopa y pan con aceite. Ojalá pudiera multiplicar los cuatro duros que me das. Y para colmo, pronto tendremos otra boca más que alimenta. Mira, esa criatura no tiene nada que ver con nuestra miseria, ¿eh? No sé por qué la sacas a renunciar ahora. Los hijos son como un regalo del cielo y no tienen culpa de nada. Y en cuanto al dinero... El dinero. Siempre el dinero. Sabes de sobra que te doy hasta el último céntimo. Y entérate bien, ¿eh? La gente de ahí fuera está tan tiesa como nosotros. No sé con solo mirarlos a la cara. Mal de muchos, consuelo de tontos. Con esa filosofía no llegamos a ninguna parte, ¿eh? A ver si espabilas, Tomás. Por lo menos hazlo por tu hijo. Y si la gente no te paga, amenázalos. Y dile que te pagan o se acabó el chollo de tener un criado gratis. Al menos tus hijos te verían más. Eso es muy fácil decirlo. Pero salir a la calle a buscarse las habichuelas de tantas bocas es como ir a la guerra con un tirachina. Ah, ¿sabes qué? Que lo que más me duele es que dudes de mí. Que piensas que me gasto los dineros en Dios, ¿sabes qué? Como si fuera el tonto el pueblo. Mira, da igual, déjalo. Me voy a dormir. Mañana se va otro día. Pero no vas a hacerla. No, no tengo apetito. Cometelo tú que sois dos y cuántas te haces. Toma. Toma. Toma sí, hijo. Despierta, por favor. Mamá. Toma, hijo. Vamos. Despierta. Vamos rápido. ¿Qué quieres, mamá? ¿Por qué lloras? Ay, hijo. Vistete. Vamos. Rápido, no pierdas tiempo. Tienes que buscar a tu padre. Se ha marchado muy enojado y temo que cometa una locura. Mamá, tengo sueño. Además, ¿a dónde ha ido papá? Ay, yo qué sé, hijo. Tú sabrás. Tú sabes por dónde se mueve tu padre. Y si no lo encuentro, ¿qué hago, mamá? Ni se te ocurra regresar sin él, ¿eh? Y cuando lo encuentres, dile... Dile que... Que todo va a ir bien. Que... Que no nos abandones. Dile... Que... Que ya vendrán tiempos mejores. Vamos rápido, hijo. No te demores. ¡Papá! 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 ¡Papá, hijo! ¡Papá! Papá, hijo, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Me ha mandado mamá. Me ha dicho que no vuelva a casa si no te vienes conmigo. ¿Pero cómo me has encontrado y hasta ahora? Porque sé que te gustan mucho los trenes, igual que a mí. Por eso he venido. Perdona, cariño, que no te había dejado de hablar. ¿Qué más te ha dicho tu madre? Que no podemos vivir sin ti. Que ya vendrán tiempos mejores y que ibas a cometer una locura. Eso ha dicho. Vaya. Madre enciende el fuego y luego te manda a ti para que lo apague. Pero ¿sabes qué? Que estoy muy orgulloso de ti. Porque eres muy listo y muy valiente. Mucho más que yo. ¿Papá? ¿Qué? Que es una locura. Cariño, ¿tienes las manos heladas? Te estás tiritando, ¿eh? Acércate. A ver, hijo, me ha hecho una pregunta que es muy difícil de responder y más aún en estas circunstancias. Una locura es cosa de loco, ¿me entiendes? Y a veces las personas nos volvemos locos cuando atravesamos callejones sin salida. Mira, es como si el tren se metiera en un túnel que está cerrado en el otro extremo. ¿Qué pasaría? Sería un desastre, ¿verdad? Pues eso es a veces la vida. Un túnel negro, cerrado y sin salida. Sin duda, las personas queremos resolver las situaciones difíciles de la manera más rápida. Pero también de la manera más cobarde. ¿Me comprendes, hijo? Bueno, da igual si me entiendes o no. Es tarde, estás cansado y tienes sueño. Venga, cariño, no te duermas. Nos vamos a casa. El tren ya no pasará hasta las ocho. Sé que no entiendes lo que está pasando. Ni tampoco pretendo enseñarte lo que la vida se encargará de hacer a medida que vayas creciendo. Ya verás, cuando seas mayor, lo difícil que es sobrevivir cometiendo actos irreparables. ¡Locura, hijo! ¡Locura! Tampoco sé qué quieres decir con que mamá encienda el fuego. No te preocupes. Ya lo entenderás cuando seas mayor y tengas tu propia mujer. Pero recuerda que cuando el dinero se va por la puerta, el amor se escapa por la ventana. BASCO Gracias por ver el video